Así es, Verónica Federico, buenos días. Un grupo de transportistas está marchando aquí por la Panamericana Norte, en sentido sur-norte. Ellos están exigiendo mayor seguridad para poder continuar con sus tareas. ¡Deben salir! ¡Sí, los policías deben salir cuando trabajamos! ¡Deben salir los policías! ¡Nosotros estamos reclamando a lo justo! ¡Estamos reclamando! ¡Sí! ¿Hemos entendido que hay un transportista herido más adelante en Ancón? Lo que queremos es que lo bajen al compañero que lo haga agarrado por gusto. ¡No ha hecho nada! ¡No ha hecho nada! ¡Estamos tratando! ¡Estamos tratando nada más! Para que entiendan, Verónica Federico, efectivamente hay un transportista que ha sido intervenido y llevado a una patrulla. Como ustedes mismos ven, nosotros no estamos haciendo ningún disturbio. Estamos agarrando un carril porque hemos quedado de acuerdo con lo de la policía. Ahora, pero está subido. ¿Por qué lo ha sanado? Por nada, por gusto, porque empezamos a tratar nada más. ¿Tenemos entendido que hay un chofer herido en un paradero de Ancón? En Ancón había un tiroteo, pero todavía no está nada confirmado, pero sí nos han dicho que había un compañero que lo han disparado en Chacas. ¿Estamos yendo hacia allá? Sí, sí, por eso que la gente está movilizando al norte. Para que la gente un poquito entienda, efectivamente hemos visto ataques en las últimas semanas a los buses de transporte público. ¿Ustedes saben, llevan una estadística, perdónenme, un balance, de cuántos choferes heridos o buses han sido tiroteados en las últimas semanas? Nosotros de los anconeros tenemos un amigo que ha caído finado y pasajero herido, pero en Cono Norte están interaccionando a La Vipusa, a La Sesosa y a Los Loros. Todos están con Cono Norte. Son como cuatro empresas que ya han sido baleados por esa gente de malvivir y lo que queremos es solución. Ahora, ustedes, digamos, esta marcha, la paralización de hoy, es ya, es una medida, pero ¿han tenido alguna comunicación con el Ministerio del Interior, con la policía, que ha visto algún tipo de plan para justamente evitarlo? Por eso, lo que queremos es que ellos se pronuncen, que nos den solución. Esto lo que estamos haciendo de noche a la mañana por el compañero que hemos tenido ayer que ha fallecido por la instrucción que lo han baleado. Entonces, algo así de noche a la mañana, pero el 26 viene un paro más fuerte y ha unido de todos los transportes. ¿26 de octubre? De este mes, de este mes, sí, de septiembre. ¿Qué significa un paro más fuerte? ¿Cuántas van a...? O sea, ya toda la empresa paralizada, todas las empresas, todas las empresas. ¿Todas las empresas...? Hoy día no, de repente hoy ya no han parado las otras empresas porque ha sido algo imprevisto, algo imprevisto. Pero para el 26 está programado un paro que ya todas las empresas van a apoyar. ¿De todas las elitas? De todo, de todo, de todo, de todo, de todo, transporte público con la Norte. ¿Seis? Blay. ¿Perdón? Blay, Blay, Blay. Blay. Ok, bueno, podía escuchar entonces, Verónica Federico, un transportista. El reclamo es mayor seguridad y la advertencia es que si esto no se da, podrían estar paralizando sus labores este 26 de septiembre, lo cual, como todos sabemos, perjudicaría, pues, a miles de personas que necesitan el transporte público para movilizarse. Esa es la situación, la policía está acá acompañando justamente para garantizar también que esta marcha no interrumpa el tránsito vehicular aquí en la Panamericana Norte, mientras continuamos avanzando en dirección hacia Ancón. Impresionante, ¿se dan cuenta de lo que estábamos viviendo? Una manifestación de transportistas, no por papeletas, no contra la ATU, no, es en contra de la inacción de la autoridad ante las extorsiones. Impresionante. Sí, bueno, sabemos que no es fácil el tema. El extorsionador tiene la ventaja de la sorpresa, de la distancia desde la que dispara, pero tiene que hacerse trabajo. ¿De la cantidad? Claro. Además, los buses pasan toda una ruta larga. Claro. ¿Que va a haber un policía dentro de cada vehículo? Imposible. ¿Un policía en cada esquina? Tampoco. ¿Que un terna dentro de cada bus? Tampoco. Eso es materialmente imposible. Logísticamente imposible. Y ellos, los extorsionadores, los delincuentes, lo saben y se aprovechan de eso. Pero necesitamos una respuesta de la autoridad, sin duda. Muy bien, muchas gracias, Durdes. Gracias.